Una, otra vez No te odiera Also powen Te pone bien loca Cuando bambi te toca Con esa manca en un cerro No te choque chokas Tu no baila como yo Tu no baila como yo Muchos tuentes nos trofan Solo al lado Jory 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 ¡Ah! Y cuando lleno se empurre, me tiro su tracia, me lleno de pechule, me llevo con la iglesia, yo no me lo puse, sopa de cabalazo, si te vas, para el pecho de largo, me lleno de tu robo de largo, me lleno en la pista y tu cintura de largo, le gusta la fresca, porque es una fresca, si te ha matado, veo que te no me sepas. Esto es tan tueño. Oh Oh